Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a probar a Guelda, comenzaremos con equipo de demonios Seguramente luego usaré con equipo de desconocidos porque también quiero ver qué tanto puede ir bien con desconocidos Quizás más o menos bien, pero bueno, como sea, vamos a ver que esa Guelda está sin cosméticos de paga Esto está por diamantes, por si acaso, ¿ah? Así que técnicamente es una Guelda fair to play porque no tiene cosméticos de paga Aunque esto, obviamente ya saben que después de dos semanas pasa a diamantes Ahora, en cuanto a pasiva, creo que ya lo conocen cómo va el tema del personaje Es mucha aclaración, creo que no hace falta mencionarla ahora Está 1 en 6, por si acaso, y bueno, vamos a llevarla en PvP normal Llevaremos equipo de demonios con Starossa y el Meleda rey demonio Estamos con Gluxina por aquí, y bueno, llevaremos este equipo La idea, creo yo, de la gran mayoría al menos, es que comience primero Pero yo creo que también puede funcionar comienzando segundo Aunque al menos en este momento intentaremos comenzar primero, ¿vale? Estoy colocando el Mael de linkeo a la Guelda porque ella no suelta tan fácil los críticos Es por eso que ponerle, por ejemplo, un Sariel no será lo mejor Y si pongo un Starossa por aquí, bueno, ya saben que el Starossa es un poco de papel, sinceramente De hecho debería colocarle, despertar verdadero, tanto a Starossa como a la Guelda Pero es mucho gasto de material Vamos a ver qué tal va Muy bien, comenzamos Y era de esperarse De hecho estamos llevando el mismo equipo Pero ya está con el cosmético hasta allá, ¿no? Cositas ¿Quién tenía el Tarmiel? Ok Ah, tiene el Starossa Me gustaría ir contra el Starossa, pero ni modo Vale, vamos con esto Vamos con esto Y vamos con esto Ojo Vicia lo que ha pegado A ver Guelda Da un poco más de estadísticas básicas a los elevados demonios Según la tasa de regeneración de un 30% que tenga Guelda misma, ¿ya? Y lo que ha pegado es mucho Muchas gracias por su versión Pero qué vicia Hola, miércoles Qué hunde A ver Vale, se ha aumentado a 300.000 más o menos de PS máximo Esto Es una acumulación Hasta máximo con 300.000 Según cuánto robe de vida los demonios Bueno, ni modo, acá ya hemos ganado, ¿no? Vale, vamos con esto Vamos con esto Y vamos con esto de acá ¿Qué es este? Creo yo que si en caso me pongo Nanashi de cuarto También podría ser una buena opción Llevar Nanashi de cuarto Vale Venga, duro Quitó mucho ¿Será porque estamos campeón 3? ¿Por qué no vamos a jugar con Rey Demonio? En la próxima haré con Rey Demonio Vale, vamos a ver Ah Nunca falta el raro de la familia Nunca falta Nunca, nunca, nunca falta Vale, en este caso con esto Y voy con Nunca falta el raro Con esto Y Vamos así Vamos así Vale, vale, vale Vale, vale Es bueno que si me pongo esa desventaja Con esto Con esto me da ganas de ponerle a Tarmiel en la guilda Viste lo que se ha curado Lo que se ha curado El tipo se muere Vamos así Quizás Quizás perdamos Pero Vamos a confiar Vamos Vamos Ajá Que dice lo que nos otorga De este estadísticas Lo que pasa es que Claro Gilda no se aumenta las estadísticas básicas No es mucho Porque todo es AP normal Pero también esta rosa Por las oscuridades Y demás También no se aumenta más las estadísticas Y como dije Si llevábamos Nanashi También podría ser una buena opción O el mismo Kyusang Este Bueno Ya está Le hacemos una de oro Para ver que tal Que tal De hecho Cada vez va aumentando más Mientras más robamos Vida con demonios Más va aumentando Ok Perfecto O sea Críticos Así nomás nos sale Muy bien Nos toca contra Equipo Con Zeldra y CLR Más salendo lo probaré Pero ya me tocó Probar ese Enamistoso Con un Zeldra y CLR Y es prácticamente Muy molesto Te quita un montón Al inicio Pero no dura mucho Pero ha quitado un montón Vale Vamos con esto Vamos con esto Vamos con esto Oh Ok Vale Una preocupación menos Una preocupación menos Lo bueno es que estamos con el mandamiento De De Starosa Hace que si Starosa Bueno Si Zeldra se ataca Me imagino que El buffo se le va Se dan cuenta Por área Vale Parece que no confío En sus Zeldres Ahora Muy bien No tengo nadie en área ¿No? Oh Tengo por un single Nada más Bueno Vamos con esto Quiero que lo mato Creo Y de aquí Le vamos con ese Pues esto Por acá Y esto por acá No se ha ido bien El equipo Está bonito Estroza de cuarto Bueno Vámonos a la siguiente partida Vale Ahora nos toca Contra el equipo de humanos De hecho Pronto tengo Pensado usar Equipos de humanos Con Eren Y a ver que tal me va Contra Gilda ¿No? Este Pues No presta atención ¿Quién está con quién? Ok Bueno Este Bueno Vamos con esto Tendrá comida Esa situación De vida De repente Tendrá ¿No? Bueno Vamos a ver Ya Ah Ok Oh dios Lo que nos aumenta Gilda Y esta raza También Igual Y eso Que Como dije Todavía falta De repente De repente Me llevaba de cuarto Alguien que no se aporte Con Estadísticas Tipo Kyoza Demonio O O un Este Un Anashi ¿No? Para Gilda Más que nada Muy bien Muchachos Nos toca Contra El mismo Equipo Pero Esta vez Está con Rey Demonio Y yo con Estarosa ¿No? Vale Vámonos Con Este Esto Por acá Vamos Esto Y Vamos Con Esto Por acá Es Mejor Intentar Matar A la Gilda Primero Sinceramente Uy Seguido Ahí Vale Pero La Minda Ya Tiene A la Bestia Lo Que Se Acaba De Curar Yo Lo Había Dejado Con Poquita Vida ¿No? Se Curó Una Bárbaridad Bueno Esa Gracias A su Misma Pasilla ¿No? Me gusta Esa Animación ¿No? Que Es Como Que En el Cuello Te Va A Rajar Todo Pero Bueno Ese Bueno Vamos Con Vámonos Así Vamos Así Ya Más Semillas Perfecto Adiós Redemonio Uy Haciendo Crítico Que Maravilloso Gracias A La Invasión ¿No? No sé Este equipo Me gusta Este equipo Me gusta Y Eso Que Estaba En duda De Que Si Colocaba La Starosa Redemonio Pero Creo Que Con Una Starosa Me gusta Más Es que Hay Más Estadísticas Hay Más Daño Se Volvió A Curar Toda La Vía ¿No? Mira Y este indicador Ya está al tope De hecho Ahorita Pero podría ser Cada vez mejor ¿Eh? Hablamos con esto Ah Ah Sí Bueno Sinceramente Guilda Como enemigo Al menos En estos PDP No ha sido Es Pensaba De repente Que sí Había problemas Pero como Hemos matado Antes A la Guilda No hemos Dejado Que se Enternezca Las partidas Pero bueno Eso es todo